Seguramente ya escuchaste el famoso remix de Estoy Chihuahua, ¿no? Entonces seguro debes haber escuchado el de Susy Díaz con su Live the Live o quizás el de César Acuña. Pues bueno, hoy hemos venido a conocer al responsable de todos estos remixes. Él es Tito Silva y nos va a contar qué es lo que hay detrás de su proceso creativo. Quédense entonces en la siguiente nota de Tech para descubrirlo. Lo cierto es que ni siquiera él sabe cómo denominar su trabajo en sus redes sociales. Así, Tito Silva podría considerarse como un pionero en el género de memes musicales, ya que sus remixes han llegado sin querer a alegrarnos a muchos de nosotros. Pero, ¿cómo fue que surgió esta idea? Antes se hacía más chaps, que es como una combinación de artistas, ¿no? Artistas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, este Chacalón con David Guetta, Ariana Grande con Carmencita Lara. Entonces yo tenía esa cosa en mi cabeza de mezclar artistas que no tengan nada que ver. Sí, lo que menos se imagina es Marco Antonio de la teleferia con Eminem. Todos esos disparates era como algo que tenía la necesidad de hacer estas cosas realidad, ¿no? Llevarlas a la realidad de alguna forma. Yo soy bien sarcástico. Soy súper, súper sarcástico. Y, por ejemplo, lo decía Sara Acuña, una persona es feliz cuando logra su felicidad, dice. Y agarresa y dije, ya, esto tiene que convertirse en una canción. Entonces, vamos a mezclarlo con Farnel Williams, haciendo happy, ya, y toda la gente. Y en los conciertos, como que te contaba, la gente lo canta como si fuera un himno. Eso es lo que a mí me gusta. Y creo que esto de crear música con lo que sucede en la coyuntura nacional todavía tiene para rato. Después ya se me ocurrirá otra cosa. Es así que poco a poco ha ido adaptándose a las necesidades de las distintas redes sociales. Porque, sin duda, no todas funcionan igual. Yo nací en Facebook y ahí es donde tengo, bueno, tengo ahorita 127 mil seguidores. Es donde tengo más seguidores, en verdad. Bueno, antes no se monetizaban videos en Facebook y ahora sí, que es una ventaja para mí. Ya, bueno, mi canal de YouTube lo tengo un poco descuidado. Instagram recién me lo creé hace poco, en verdad, hace algunos meses nada más. Y ahí estoy empezando. Pero Instagram, de hecho, tiene otro código, ¿no? Es otro formato. Videos que hago de tres minutos no se pueden subir completos. Entonces, tengo que adaptarme también a Instagram. No creo que un artista tiene que adaptarse a las diferentes redes. Pero esta aventura de hacerse conocido en redes lo ha llevado a explorar distintas áreas de su carrera. La producción musical. Incluso, incursionar en la industria cinematográfica de la mano de Fox Latinoamérica. Bueno, ahora Tito nos va a explicar un poquito cómo es que acciona todos estos equipos. Como para, por ejemplo, musicalizar una película. En este caso, la de Condorito. Esta primera parte de la música, por ejemplo, consta de varios instrumentos sinfónicos. Y cada uno de esos instrumentos se maneja con este controlador MIDI. Este USB que parece, sí, muy indefenso, cualquier cosa. Este aquí, metido de estado, una orquesta sinfónica entera. Y aquí tengo para emular todos los instrumentos que yo quiera. Clarinete, instrumentos sinfónicos, ¿no? Pero emulados de tal forma que suene lo más realista posible. Porque estas personas, las empresas que se encargan de realizar estos instrumentos virtuales van y graban instrumento por instrumento. O sea, se van donde un violinista y graban nota por nota, plim, plim, y los amplian. Para que yo, a la hora de tocar en el piano, es como si yo estuviese tocando un violín, por ejemplo, ¿no? O una trompeta. Danos un ejemplo a ver de cómo suena. No, entonces puedes escuchar que efectivamente es como si estuviesen tocando un montón de violinistas, como 50 o 60, más o menos, es lo que se escucha acá. Ah, se puede determinar la cantidad de violinistas o la cantidad de instrumentistas que están tocando, ¿no? Bueno, y en vez de tener acá 50 violinistas tocando, pues, me van a matar los violinistas porque les estoy quitando chamba. Pero bueno, así hay que aprovechar la tecnología, porque es lo que el mundo exige ahora, ¿no? Si es de una forma se pueden ahorrar recursos y simplificar los procesos, pues, es lo que se hace ahora y hay que adaptar. Sin embargo, aparte del trabajo que hace en cine y publicidad, Tito continuará haciendo lo que él llama experimentos musicales en sus redes, lo cual también requiere de procesos complejos. Tito nos va a explicar exactamente cómo es que logró afinar la voz de César Acuña como para que escuchemos que en verdad canta. Hay varios programas. En este caso vamos a usar el Melodyne, que es un programa un poco más profesional que la Autotune incluso. Esta es la frase de César Acuña, pero ahí ves sílaba por sílaba. Una persona es feliz cuando logra su felicidad. Ya, bueno, ahí tenemos la voz original, pero ahora con el proceso del Melodyne, o sea, con la afinación de voces, suena algo así, ¿no? Una persona es feliz. Lo puedo hacer cantar cada vez más agudo. Una persona... Puedo hacer lo que se me dé la gana con la voz de César Acuña y técnicamente puedo hacer lo que se me dé la gana con la voz de cualquiera. ¿Crees que gracias a esa apertura musical de la que me hablas es que en verdad tanta gente se ha conectado así contigo? ¿O cuál crees tú que es la fórmula? Sí, no, eso, eso. Y es un consejo creo que para todos los músicos en general, ¿no? Que no se cierren solamente en un género musical, sino que estén abiertos a todo. Porque ahora la música y la producción musical y las tendencias musicales tienen que ver con fusión. Y todo se está empezando a fusionar. Este es el maravilloso mundo de la producción musical y todo lo que implican estas creaciones. ¿Te imaginabas todo este chambón detrás de esos memes musicales que tanto nos hacen reír? Lo bueno es que una persona es feliz cuando logra su felicidad.